Oiga, yo a veces, yo a veces quiero como pichame yo mismo Mano, mal mediterráneo Así como cuando va soltado pasando charco Yo a veces quiero como pichame yo mismo Yo no he apelado que es lo que le da Mano, mal mediterráneo Así como cuando va soltado pasando charco Yo a veces quiero como pichame yo mismo Yo no he apelado que es lo que le da Mano, mal mediterráneo Choclo, 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 pata, choclo, 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 manomado, mediterráneo